Angélica, estamos en el mes de la hispanidad. ¿Cómo sientes que los hispanos, en qué situación están en este 2013 en Estados Unidos? Pues creo que ahí vamos. Creo que nos estamos ganando un lugar. Creo que el plan de dar las licencias a los indocumentados es un gran avance, increíble. Ojalá, ojalá lo acaben ya de firmar todo lo que tienen que firmar y se dé. Pero creo que nos hemos ganado ya un lugar. Creo que la gente ya se dio cuenta que no venimos a echar relajo, sino que de verdad venimos a trabajar y a ser grande, cada vez más grande este país. Ayudamos mucho. Aunque estamos siempre detrás de las paredes o debajo de, ¿verdad? Pero ayudamos siempre. Entonces creo que cada vez vamos mejor. Pues míralos, digo, ya la verdad, ahí vamos en el red carpet con toda la gente importante en inglés. Oye, ahí vamos, ahí vamos. Vamos muy bien, muy contenta. ¿La industria de entretenimiento crees que Hollywood hoy por hoy es el mejor momento para un hispano? ¿En abrirse camino? Pues no sé, es muy difícil. Es muy difícil todavía cambiar la mentalidad. Si de todas maneras los latinos ven las películas en inglés, ¿para qué él no mete un latino? Si de todas maneras lo va a venir a ver. Pero no saben, no saben lo que podemos jalar. Pero ahora, bueno, Eugenio, creo que les ha dado una gran lección a Eugenio Derbez con su película. Cosa que me siento muy orgullosa, la verdad, porque es mexicano y ha sido compañero de trabajo por tiempo ya. Entonces, pues creo que sí, creo que ahí vamos. Está muy padre. ¿Qué tipo de proyecto te gustaría hacer en Hollywood? ¿Soñando un poco? ¿Qué tipo de película? ¿Qué tipo de director? ¿Soñando? Mira, soñando. Me encantaría... Pues me encantaría besar a George Clooney en cualquier proyecto. Confesiones de última vez. No, bueno, no. Mi marido lo sabe, además. Sí, mi marido lo sabe perfectamente bien. Su novia es Catherine Zeta-Jones, el mío es George Clooney. Todo perfecto. Sí, bueno. Espectacular. Que se te dé. Suerte. Muchas gracias. Ojalá, imagínate, igualmente.